Bueno, bienvenida a todos, buenas tardes, buenas tardes, como cada año intentamos a provocar los asesinos de la 60, de la licuarga, por su caso, y de la ventura de Urruti, porque mañana es aniversario de 81 asesinatos o muertes, que no se sabe todavía, no está claro, de Urruti. Entonces, hay un programa, como habéis visto en los hospitales, este año es un poco especial, porque han muerto dos personas que estaban muy vinculadas con Urruti, y como es Raízo Rey. Hay compañeros de ellos, amigos, aquí en el carro, como estamos en la reunión, que van a haber conocido a todos, vamos a hablar poco, porque estamos frente al asesor y a la intemperie, y a los coches que no nos gustan, pero bueno, aquí vamos a empezar por Manel, que ha tenido un ciclopélico popular, el presidente, que va a decir. Bueno, gracias por venir, gracias por olvidarme, y yo cuando estoy aquí siempre recordo una pregunta. Gracias por ver el discurso de García Olivers del 20 de novembro del 1937, en aquella que parla, que si el que muchos de vosotros el recordareu, y en mucha emoción, en aquella Barcelona, que parla de los reyes de la pistola, de los reyes de las calles de Barcelona, y parla de todo esto, una mica teniendo, bueno, la ignorancia, y bueno, que por generación nos va a tocar vivir aquella historia, pero sí que en ciertos momentos, almenys en el tema romántico, que seguramente lo van pasar muy agres y muy canutas, pero sí, en aquel sentido, nos agradaría haber discutido aquella historia. Por una otra banda, bueno, dicho esto de García Olivers, que es mi admiración por él, lo que sí que quería recordar, ya que quería hablar de todos tres, una mica, sería una mica extrapolant la situación de hoy en día, en esta historia que hemos vivido recientemente a Barcelona, y a Cataluña, y todo el conflicto que tenemos ahora establecido en España, había una de las cosas que más me interesaba, una de las cosas en las cuales, por un momento, se me va acceder la ilusión y la utopia y un somni, era el somni de acabar en la monarquía. D'una manera o altra, treure la monarquía y el franquisme del mig. Bé, aquest somni no es un somni qualsevol, l'hem fet de la nostra manera, el sento d'una altra manera, pero sí recordando, por ejemplo, a Francesc Ferrer i Guàrdia, y recordando, por ejemplo, en 1906, cuando iba a ser detingido, cuando iba a ser detingido por el proceso de Mateo Morral, era un hombre que enfrentaba directamente, frontalmente, toda la pedagogía y toda la historia, encaminada a acabar la monarquía. En esta monarquía que Mateo Morral, el colega de Francesc Ferrer y Guàrdia, no va arribar a acertar el tema que volia, porque de una manera u otra, el cable allí a Madrid, a la calle de Alcalá, que queda, recordo, 1906, el 31 de maig de 1906, uns cables del tramvía van fer que la història no canviés, els cables del tramvía van fer que les flores que Mateo Morral, que era el bibliotecari de la, com bé sabeu vosaltres, el bibliotecari de l'escola moderna, no pogués acabar de canviar la història d'aquest país. Bé, aquest va ser un dels atemptats o intent de que va tindre Alfons XIII, la monarquía espanyola, i com a represàlia, Mateo Morral va morir i Francesc Ferrer y Guàrdia va ser perseguit, i si no el van poder acabar amb ell en 1906, sí ho van aconseguir en 1909, després de la Setmana Trànicà. Bé, Durruti, ja parlarem de Durruti i el casso, aquests dos que tinc al meu costat, bueno, en definitiva, no és que estiguin aquí, això representa que estan aquí, però no estan aquí, estan qualsevol altre indre del cementiri, que algun dia esbrinarem on collons estan. Bé, aquests dos també van intentar acabar en Alfons XIII, en la monarquia espanyola, en 1926 a París, i si no ho van aconseguir, va ser per una delació d'un confident de la policia francesa, que anava com a xofers del que tenien per donar-los l'escapada, la sortida, la collida, en el moment de l'atemptat en 1926. No són els únics atemptats, la única gent que ha intentat acabar en la monarquia espanyola, però si algun d'ells ho hagués aconseguit al seu objectiu, la nostra història ho hauria estat completament diferent. De moment no tindríem cap borbón, ni res que se li assembli des d'aquella època. Han hagut més intents, com el Diego Ruiz va ser també, a Itàlia va tindre un procés semblant, però bueno, no tothom, bueno, la d'allò està aquí que no es va aconseguir materialitzar. Per tant és un somni aquell d'acabar algun dia en la monarquia espanyola i en el franquisme, que la xofuró. Bé, jo el que acabaria és en això de que tenim un món nou, en allò que no ens importa la victòria, no renunciem tot almenys a la victòria, perquè no renunciarem mai a construir un món millor. I bueno, hi ha unes coses apuntades, però les deixo perquè la victòria. Gràcies. 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 que es una de las personas convertidas en la resistencia policial. Fue una mujer que la policía detendió en la policía porque ella estuvo en una guerrilla en Puerto Rico, y la mujer no fue en el que me pidieron lo que amaba. Yo he estado conmigo, 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 y me interesé en trabajar. Es una mujer pequeña, muy bella, pero que es una gigante. Estas mujeres van a ir cruzando y nos van a cuidar con la responsabilidad de tu mujer. Bueno, empiezo yo con leer el pequeño texto de la Asociación 24 de Agosto del 44, que luchan por el conocimiento de los españoles en la liberación de París, la nueva. Y me enviaron un pequeño texto cuando dijimos que íbamos a venir. Dice, en la memoria de los insumisos brillarás siempre como una estrella de esperanza. Tu sonrisa y tu determinación tranquila son leyenda en nuestras filas. Y cuando tenemos que dar un ejemplo de humanidad y de solidaridad, tu nombre aparece en todas las bocas. ¿Cuánto te echamos de menos hoy? Tu silueta firme es un modelo de valor, siempre de pie ante la tempestad de los tiempos, contra las ideas que encarcelan, contra las dictaduras. Te has levantado desde tu juventud hasta tu último aliento. Nuestro grupo, muy rindemente, ha querido rendir tu homenaje e inmortalizar tu rostro, para que más allá de los tiempos, la juventud conozca y busque refugio y proyecte tus ideas a las generaciones futuras. Gracias por haber existido. Y estar siempre firme, sin compromisos. Gracias por tu humanismo, sin faltas. Gracias por tus ideales que has defendido y transmitido a los demás. Gracias. 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 que es extraordinaria, que conocimos, que es la razón, y ya estamos aquí, en esta familia. Yo quiero leer una carta, estoy con un proyecto que viene a las mamás de la carta del modelo 10, que es el modelo de Iseiro, que es el modelo que existe. Entonces, Joaquina me dijo, bueno, yo les voy a, como tenía una revista que se llamaba Chicas 10, Joaquina me dijo, si no te importa, les voy a mandar una carta a estas mujeres, que os la voy a leer. Mis queridas amigas Chicas 10, esto es Barcelona, 21 de abril, los mismos. No creáis que estáis solas, muchas personas como yo sabemos de vosotras, permitidme que me presente y acoged estas niñas que os van destinadas, con un cariñoso y fuerte abrazo. Soy coruñesa y tengo 89 años, aunque modeste aparte, mis amistades me dicen que parezco más joven, mejor, ¿no? Como vosotras, mis queridas amigas, hace tiempo estuve privada de libertad, durante tres años. Fue en Barcelona, donde pasé mi encarcelamiento. Era joven como vosotras y tengo recuerdos de mis compañeras. Ya sabéis que siempre hay alguna cosilla que nos desagrada, pero trabajábamos siempre de ser tolerantes y sobre todo hacíamos para que renace la solida. He leído con interés la revista Chicas 10, gracias a mi gran amiga Isaura que hemos hablado mucho de vosotras. El horóscopo me dijo muchísimo, gracias, os aseguro que hacía tiempo que no veía tan molesto. Gracias, amigas. La revista está presentada con gusto y acierto. Solamente con la concepción ya podéis adquirir oficios, ¿qué digo? Varios oficios. Las coger, las que tengáis ninguno. Ahí están diferentes, la impresión, el cosido, arreglar páginas o periodismo y otros que aportan las editoriales. Es verdad que cuando uno está privado de libertad, el único que pensamos es ser libres en lo que hacemos al salir, en nuestros seres queridos, las que los tienen, que hay quien está muy sola. Ser libre e independiente es nuestro sueño. Os ruego, amigas mías, que las que podáis os forméis, ser capaces de ganarse el pan y además ayudar a otras o al que no la tiene es un gran satisfacción que se siente. Es impresionante ese gusto. Y así lo sentí en mi libre y sobre todo en mi tiempo de descanso. Me dio por leer que los buenos libros también son el alimento del espíritu. Seguir haciendo cosas que os hagan olvidar amarguras, que por desgracia nunca faltan, pero que hay que hacer de frente. Supe del fallecimiento de una compañera vuestra. Mi pensamiento está con vosotros. No sé cómo se llamaba, pero pienso en ella y os estrecho un fuerte abrazo contra mi corazón. Os digo, adelante, chicas diez, vuestra Joaquina Dorado. Un abrazo a Chafi Chafo. Bueno, tengo que decir que Joaquina Dorado por Concha Pérez, que todos conocíamos, porque venían cada año, ya muy mayores, pero con una fuerza y una voluntad y una cosa de solidaridad y de maravilla. Eran libros abiertos que nos enseñaban muchas cosas que ellos habían vivido con la República y luego la guerra, pero sobre todo su lucha personal. Y ellas fueron conmigo las que iniciamos este acto cada año, que este año creo que es el 18, porque cercano a estos días estábamos comiendo porque entonces Joaquina vivía desde que tuvo que salir por la montaña, que le pasamos con sus compañeros, porque la dejaron ir a su casa cuando le destrozaron el riñón. La policía creía que iba a morir, pero con... no, no podía nadie. Entonces ella se puso bien, se puso bien con limón, que ella lo contaba increíble, ¿no? Bueno, entonces yo dije, mira, allá están los faranquistas preparando el acto porque el 20 de noviembre cuando murió Franco y José Antonio Primo de Rivera, que es la manera que se puso. Entonces, desde entonces nos hicimos y ellas, cada año, nos apuntas y nos ha conocido a la gente que ha querido recordar a estos tres personajes, pero sobre todo, a toda la gente que lucharon durante la guerra y que luego siguieron luchando por el fascismo, por el antifascismo en la Segunda Guerra Mundial. Y son personas que continuaron esa lucha que ellos habían emprendido en España. Y así que son personajes de los que sí que debían estar en las calles y tener un monumento. Esta por el imperio. De las personas que van a usar ahora, Rey Ferré, Rey Ferré es un muestro también este año. Siempre recordamos cada año a nuestros compañeros que han muerto durante ese tiempo. Y este año ha muerto Rey Ferré. Rey Ferré era un historiador, un periodista, un dibujante. Era un hombre que había nacido en Burgos, era sacrevo como muchos de los que tenemos aquí, pero realmente era un hombre de una inteligencia y de un amor de una inteligencia y de una inteligencia. Y hemos visto en el último momento tratando de hacer cosas por la memoria de todos. Entonces, cuando van a estar con dos personas que están aquí, compañeros sonidos, Pablo Sanzana y Nalda, que eran compañeros del Unicorparré, que yo creo que es uno de los historiadores de esta revista, está entre las dos cosas más importantes que se publican en España, puesto que están dirigidos a las cosas sociales, a los preparados, a los trabajadores, a los turistas, a los que lo echan de su casa. Es realmente una publicación del hecho. Yo, Eduardo Fonspray, de mi compañero y yo, fue de los primeros amigos que tuvimos aquí. Así que para nosotros era como un hermano, totalmente fraternal, como realmente somos los anarquistas y los libertarios, fraternales. Y aquí está su viúna, Marie Claire, que compartía con él todo su pensamiento. Ella es una artista, realmente empezaba mucho de arte y los dos grandes personas que estaban siempre trabajando con la cosa. Así que él hizo, escribió cosas maravillosas sobre el mundo. Y hizo una lingüía maravillosa, que yo no podía traer, porque no la he encontrado. Pero es una maravilla que creo que eso debía de comer en las escuelas. Dibujada por él, y lo presentó en su obra. Vamos a aprender conmigo, en otras altas, como fueron las de Blas Infante y las de Ferreri Guardia, que somos verdaderamente, como nos dijo, increíbles. Bueno, gracias Antonina, para que el colectivo de personas que hacemos esta revista podamos leer unas líneas recordando al amigo y al compañero. Los primeros trabajos ilustrados de Ray Ferrer, los vi en la revista Por favor. Los diaba un colectivo, para mí desconocido, llamado Onomatopeya. Se titulaban Tiempos de Estampa. El segundo encuentro con sus trabajos, recuerdo que fue en una sección de libros de ocasión de un establecimiento. El libro se titulaba Cienes españoles de la razón y de la espada, 1931-1939. Ray me comentaba que se vendían a un bajísimo precio. Sus ejemplares estaban amonturados y se podían comprar por unas 200 pesetas. No llegaban a los 2 euros de ahora. Los editó Planeta y Lara, su propietario, lo autosecuestró. Prohibió distribuirlos por los puntos de venta. No le debió gustar ni su contenido ni los colores republicanos que destacaban en la portada. Lo almacenó y encerró durante un tiempo y después los terminó vendiendo a peso. Y en los puestos de ocasión pudimos comprarlos. Pero el libro que a Ray más le emocionaba y del que estaba más orgulloso era la biografía gráfica de Durruti, 1896-1936. Cada vez que se lo reeditaban, nos lo contaba. Sus ojos brillaban y su alegría era inmensa. Hace 26 años pusimos y él estaba con nosotros en marcha la veo del Carré, el Carré. Una publicación crítica sobre la Barcelona de los barrios. Ray había llegado con 7 años a Barcelona, desde su tierra de Burgos, en el año 1942. Acompañado de su madre y de su hermana. Los primeros pasos los pasó en los primeros años los pasó en los felinatos y en un hospital antituberculoso. Toda una vida en Barcelona, en la que vivió hasta su muerte. El Carré participó desde el principio. Algún escrito esporádico, pero sobre todo portadas. Bellísimas ilustraciones que impactaban en los lectores de la revista. En el número 12A, 1991, publicamos su primer trabajo, Violencia e Intolerancia. Denunciaba que los fachas campaban a sus anchas por las calles de nuestra ciudad. Pero la mayoría de sus portadas hacían referencia a la relación de diversos personajes con Barcelona, comenzando por Ferrer y Guardia en la semana trágica. Se refirió también a la presencia de García Lorca en Barcelona, al Gaudí silenciado, a George Sorbel y su testimonio en Barcelona, al cronista de la ciudad, José María Huerta Clavería. Inolvidable fue la portada dedicada a José Agustín Moichisolo con motivo de su fallecimiento. Estaba paseando y jugando por la Rambla. La titulamos El Lobito Bueno. Otras estuvieron relacionadas con el activismo ciudadano vecinal, como la ciudad Trabaya por la Pau o la Lluita Veinal por el Bor. Octubre del año 2016, en el barrio de Prosperidad, en su casal, en los nuevos barrios, no olvidaremos la exposición que nos regaló 40 efemérides. Se implicó como siempre a fondo, participó en el montaje de la misma y cuidó todos los detalles. Se la presentó su amigo y periodista Jaume Fabre y estuvo en primera fila su admirado José María Cadena. Estaba radiante. La exposición fue mi celebrada. Sus efemérides explicaban la historia como él sólo sabía hacerlo. Hasta su último día estuvo activo. Impresionaba verlo con muy buen ánimo escribiendo, recortando párrafos, ordenándolos y pegándolas en una libreta. Tendría que haber sido su último libro. Pero la relación con el rey no fue sólo a través de sus trabajos. Como escribimos en Carré, el rey siempre tenía una palabra, un correo para los carrerones, como nos llamaba cariñosamente. Se leía la publicación de arriba abajo. Se llevaba ejemplares y lo repartía entre sus amistades. Pasaba por la relación a darnos ánimos para la continuidad de la revista. Sobre todo nos recomendaba siempre que no perdiéramos el sentido crítico y el humor. Ray durante décadas fue testigo y testimonio de los avatares culturales, de la lucha contra la explotación y por las libertades de una Barcelona que estimaba y padecía. Para sus amigos era una de esas personas que te ayudan a amar la vida. Ray era para los Carrerón otro lobito bueno. Amigo entrañable, hombre libre, anarquista de corazón. No te olvidamos, compañero. No te olvidamos, compañero. No te olvidamos, en la calle, diariamente, la verdad que me hubiera. Has que venir aquí a pasar calor, dando sol, poniendo torrado, cara al sol. Esperemos que no tengamos que venir tantas veces por ahí. Y obviamente en la calle donde se aceleran esas cosas. Y poco más. mis compañeros han hablado muy bien, pero todo lo que seáis ahí también podéis hablar muy bien. O sea que aquí no hay gente que hable mejor o peor. De hecho lo mío no es hablar, que es dibujarlo. Que bueno, ya hemos hecho un recordatorio y ya. Pasa el siguiente. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Es una cosa que es muy emocionante, y es que las cenizas de Ray están aquí. Me lo ha contado, su compañera, su mujer, su amiga, de todas, que no se puede decir pero que lo debemos saber. Y pienso que él hubiera estado muy feliz de pensar que su mujer iba a tener ese pensamiento y esa cosa tan extraordinaria de estar aquí con los suyos, con nuestras profesores. Así que muchas gracias por tu idea tan extraordinaria. Gracias, Jesús. Ahora mucha gente va a querer estar aquí. No se tiene que decir. Solo para los amigos que estamos aquí. Sí, ya. Realmente, como ha dicho, como ha recordado Manel, estas fueron las tumbas de esos tres personajes gigantes de nuestra historia. Lo que ocurre es que, llegado el 36, los compañeros dijeron que corría un peligro, que la iban a saquear. Entonces, junto a la gente, lo sacaron, pero lo sacaron, pero aquí estuvieron. Bueno, y ahora nos va a dar el Colectivo Negres Tornet. Somos el Colectivo Negres Tornet, que es extraordinaria. Han venido de nuestra casa, del Sol del Ney, y... Y han venido a estar con nosotros y a recordar, como jóvenes, a nosotros dos. Vale. Bueno, somos el Colectivo Negres Tornet. Bueno, primero he comentado que nuestra colectiva una de las cosas que siempre he intentado apostar es para la recuperación de la memoria histórica. Bueno, por eso que nos complau molt estar aquí. Crec que voldria començar recordant que el 2011, potser una mica en la línia del que deia Carlos Zagra, que són els carrers, els llocs on hem de recordar aquesta gent, que ens vam fer una petita ruta per la via Durruti, per la via Laietana, que coincidia amb el 75è aniversari i ens va servir una mica per recordar tota la història d'aquella ciutat de Barcelona en què per un costat teníem el seny i per l'altre teníem la rauxa i que nosaltres ens sentíem més a prop d'aquesta rauxa revolucionària que va omplir sempre aquesta ciutat, aquesta rosa de foc, que no la del seny de determinada gent que diu defensar aquesta ciutat. Així vèiem com la via Laietana, no?, teníem des de monuments a esclavistes i no trobàvem enlloc cap mena de rastre que hi havia Durruti, aquella lluita que van tenir els obrers i que va tenir com a punts neuràlgics aquella zona la setmana tràgica o tantes altres com l'enterrament del Durruti. Comentar que ens agradaria recordar també una mort recent, que hi ha estat la Manuela Alfonso del Pajarito, que també va estar a la columna d'Urruti que va morir ara fa escassament una setmana i que creiem que ell i com molts altres anònims que van perdre la vida durant el franquisme o posteriorment però van lluitar contra el franquisme han d'estar sempre en els nostres cors, en aquest nou món que hem de construir i continuar l'acompanya, Montse. Per no callar-nos només amb els morts, en el passat, els que hem de fer la lluita som els que estem aquí, a d'empeus. I ara mateix estem en un punt d'inflexió, en un punt important on la nostra veu pot fer-se realitat o podem intentar canviar les coses des de baix. Ens agradaria fer una confederació mediterrània des del Kurdistan, passant per Atenes, aquí a Catalunya. El moviment anarquista, molta gent està mobilitzant-se de forma anarquista sense saber-ho. Per això mateix hem de difondre la nostra idea. Hem de difondre aquesta idea de llibertat i d'igualtat que em sembla que els que han quedat enrere és el que voldríem que féssim. Corquem un nou món als nostres cors. Aquesta terra és un punt d'acollida. És un punt on pot arribar tothom per fer una terra millor. Seguint les idees que van tenir ells i les que tenim nosaltres, que són exactament iguales. Hem de continuar per fer aquest món millor. I bé, ara que aquí estan veient aquesta mediterrània plena de sang, de gent que fuig de guerres, de gent que vol migrar per un món millor, ells ho estan veient. Però ho hem de transformar per fer aquest món que tots desitgem. Que no ens importi la repressió. La repressió va assassinar a Ferrer i Guàrdia. L'assassinat a molts d'altres. Van fer el procés de Montjuïc. Vam passar al franquisme. Però la repressió no ens ha d'aturar ni ens ha de fer por. Perquè com més siguem, menys podran reprimir-nos. Perquè no hi ha presons per poder albergar tanta desobediència com la que podem arribar a fer tots plegats. Per últim, dir que les presons estan plenes de presos, de presos polítics. Perquè els presos socials també són presos polítics. Perquè no veurem en Bárcines. Bé, sí que el canveure, però va durar molt poc a la presó. No veurem el Rajoy a la presó. Sí que en qualsevol moment se'ls hi para l'olla als piolins i ens deté algú de nosaltres i ens envia. Sense cap motiu. Hem de fer aterrar el mur de totes les presons. Hem de reclamar llibertat perquè portem un nou món als nostres cors. Gràcies. Al meu costat, bé, no hablo català, perquè hablo català d'alú. Però bé, me ha salido, eh? Però ho hablo, eh? Bé, està el compañero Ricard de Vargas, que fue compañero de Puixandú. I él nos va a hablar un poquito. No està aquí, no es hombre de que le guste mucho el casalado, entre comillas, però aquí està. Bé, m'ha dit ara fa uns minuts l'Antonina que parlés, que digués algunes paraules sobre la Joaquina. I, bueno, doncs, les diré poques paraules. La Joaquina va ser una dona anarquista que va ser entranyable, els que la vam conèixer la vam estimar i jo amb ella tenia una sintonia molt gran com un film extraordinari perquè ella entenia que haguéssim continuat la lluita també i també amb armes de la mà a l'última època del franquisme. Aleshores, jo no sé, jo, parlar de la Joaquina és parlar d'una companya, d'una dona que va ser conseqüent, una dona autèntica, solidària i una dona que va demostrar com tants milers i milers de treballadors que l'utopia energista era possible. L'utopia de la revolució social era possible. Ella va ser durant la guerra, durant la guerra va ocupar un lloc de responsabilitat molt alt en la politització de la fusta. Al marge de l'Estat, al marge de la Generalitat, van tirar endavant tot un procés social que els treballadors eren els protagonistes de tot, els treballadors llibertaris. Aleshores, era una dona lliure que havia de seguir lluitant per la llibertat en moments molt difícils com va ser la dictadura i va venir amb el seu company Ibert Serrau i amb d'altres companys per seguir lluitant contra la dictadura l'any 45. És una dona que després d'estar a la presó i d'estar en perill de mort i tot plegat va continuar lluitant als anys 50 amb els grups de Quico Sabater. Una dona entranyable, una dona que ella va dir que va morir el 14 de març d'aquest any tres mesos abans de fer 100 anys. Ella volia arribar als 100 anys però ella no és una dona només del passat és una dona del passat del present i del futur perquè en la seva vida entregada a l'ideal i practicant-lo practicant-lo sempre i lluitant per la llibertat en majúscules és una dona també de l'actualitat i del futur que ens ensenya el camí ensenya el camí tots aquells anarquistes llibertaris o gent que vol un món millor que aquest món millor s'ha de fer sempre portant a la pràctica les teves idees i sent solidària i en tant en tant a això en el món aquest que vivim tan terrible que les llibertats aconseguides fa tants anys estan amenaçades que cada vegada ens foten més ella era una dona que no es fiava d'aquest règim d'aquest règim ara diuen del 78 d'aquest règim democràtic pseudo-democràtic post-franquista trans-franquista o neo-franquista no se'n fiava i era per això que moltes vegades recalava de parlar de moltes coses i tenia raó tenia completament raó perquè era una dona lúcida una dona de passat de present i de futur com tantes dones i tants homes que hi van deixar la vida per un ideal i per una societat millor i res més salut i anarquia Gràcies 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 Bueno, vamos a acabar emocionante oírlo aquí tenemos a un protagonista d'aquellos tiempos mirar como habla con que fuerza y con que verdad y con que visión de las cosas así que ahora tenemos aquí a dos jóvenes a una soprano y una pianista siempre tenemos poesía y tenemos música y tenemos parlamentos ellas van a terminar ella la pianista es Ana es Ana Puy Martín y la soprano es Elisa la primero aunque son muy jóvenes pero tienen muchos conciertos son profesoras de música y de canto y tienen un futuro extraordinario ya lo tienen ya lo han cogido dan conciertos maravillosos a las cosas así que ellas van a terminar con unas cosas que voy a leer lo primero que ellos van a hacer va a ser a la una y a la sí canción separdita de un soldado después unas seguidillas de Fernando Soro de un texto anticlaritado y luego una despedida de adiós querida a la una yo nací a las dos ven grandes a las tres a las cuatro ven grandes a las tres a las cuatro ven grandes a las tres alma y vida y corazón alma y vida y corazón alma y vida dime niña donde vienes que te quiero conocer dime niña donde vienes que te quiero conocer y si no tienes amante yo te haré de defender y si no tienes amante yo te haré de defender alma y vida y corazón alma y vida